Y en esta mañana vamos a ver en la escritura unas advertencias que le hace Dios al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio. Sabemos nosotros que el libro de Deuteronomio significa segunda ley, que es un recordatorio de todas aquellas que Dios le había dado al pueblo de Israel cuando Moisés recién inició el liderazgo con el pueblo de Israel. Entonces como mucha de la generación que había salido con Moisés de Israel, ya había muerto en el desierto por causa de la desobediencia, ¿qué hizo Dios? Le quiso recordar al pueblo de Dios, aquello que ellos no habían escuchado, se lo hizo recordar a través de Moisés, a través de este libro de Deuteronomio. Y ahí vamos a seguir viendo advertencias que le hacen. ¿Por qué? Porque ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. La tierra prometida, como todos sabemos, ¿no? Como por ahí, lastimosamente, a veces es entendida como que tiene una representación para nosotros del cielo. No. La tierra prometida va a implicar para nosotros la vida cristiana y en la tal vamos a luchar constantemente. ¿Por qué? Porque en el cielo no vamos ahí y vamos a luchar. Jamás. Ahí vamos a llegar a disfrutar de la presencia de Dios, a saludar a Dios igual, pero va a ser un lugar de descanso. En cambio, en nuestra vida cristiana sí, va a implicar luchas constantes, va a implicar que vamos a tener circunstancias las cuales tenemos que afrontar constantemente. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, Dios llamando al pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 8, el quinto año de la iglesia, así que ahí lo tenemos juntos. Versículo 1, el quinto año de la iglesia, así que ahí lo tenemos. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído en tu hogar, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Poramos? Querido Señor, cuantas gracias te damos en esta mañana por el hermoso privilegio que tú notas de abrir tu palabra. Padre celestial, queremos pedirte que hoy tú nos hables de corazón, que todos nosotros estemos atentos a ver cuál es la necesidad que hay que sufrir hoy para nuestra vida y que tú hagas directamente de ella. Gracias Padre celestial, oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, Amén. A fin de año, siempre nos gusta hacer recuentes, estamos en el último mes del año, ya se nos fue el año, ya se fueron 11 meses, estamos ya iniciando casi las primeras 5 días ya. Y hoy vamos a hacer como un recuento, ver para atrás, ver para el presente y ver lo que tenemos que tener cuidado para el futuro. Y vamos a ver el primer cuidado que tenemos que tener, cuídate de recordar su obra, cuídate de recordar su obra. Fíjense en el versículo 2, dice, y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que vivía en tu corazón, se viene a guardar los mandamientos. Hay que recordar que, cuidar cuando tu corazón fue probado, tu corazón fue probado. ¿Recordás eso cuando este año has pasado por circunstancias en las cuales has probado tu corazón? En las cuales tu fe tambaleó, en las cuales aquellos momentos que quizás pasaste, estás pasando, y momentos difíciles que podés ver, estás pasando con tu familia, con tus hijos, con acusaciones infundadas, con gente que habló mal de vos, con problemas familiares. Pero es lindo saber de que Dios estuvo allí, Dios estuvo allí. En el momento que más silencio parecía que todo estaba, Dios estuvo allí. ¿Y por qué dice? Te acordarás de este camino por donde te ha traído quién? La gente que fue atorreador, las circunstancias, no. Dios te permitió que pasáramos por ese camino. Ese camino tortuoso, ese camino que quizás vos decías, ¿cuándo se va a terminar esto? Ese camino en el cual se veía solo oscuridad y se veían nubes que hacían que no pudiésemos avanzar. El Dios estaba allí, ¿por qué me trajo? ¿Y quién te trajo? Dice Jehová, Dios, no, Jehová, tú, Dios. Tú, Dios. Ese es mi Dios personal. ¿El Dios que me puede llegar a hacer pasar por circunstancias que sean muy dolorosas? Sí. Ese Dios que quizás te va a llevar, pero no te va a lanzar, te va a llevar de la zona. Ese es el Dios en cual nosotros tenemos. ¿Y por qué nos quieres llevar para ese lugar? ¿Por qué dice ahí? Para afligirte, y esa palabra afligirte más que afligirte de afligirte, significa humillarte. ¿Qué es humillarte? Que yo reconozca quién soy y reconozca quién es él. Yo soy que, su hijo, su siervo, tengo que ver hacia adentro qué es aquello que mi corazón tiene que cambiar, pero tengo que en eso ir, levantar mi cabeza y mirar el sufrimiento y decir, en ti despendo de Dios. Yo solo no puedo. Y eso implica, para se humillarte, afligirte, es agachar la cabeza y después levantarla para pedir ayuda. Qué lindo saber de que Dios quiere eso de mí, y yo después lo haría. Pero después dice, para probarte, para probarte, para ver qué había ahí adentro, ¿no? Como dice después más adelante, es para saber lo que había en tu corazón, si habías o no de guardar sus mandamientos. Dios, como ya sabemos, Dios ya sabe lo que hay en mi corazón, pero en el momento de prueba yo necesito saber qué es lo que hay en mi corazón. Por eso dice ahí, si habías, voy a agarrar la guía porque ustedes ya me agarran, dice, si habías de guardar o no sus mandamientos, todo aquello que hemos escuchado, si eso que escuchamos, ahora lo vamos a guardar, vivir, practicar y compartir. Eso es lo que Dios quiere. En esos cuarenta años, quizás hoy estás pasando por esos cuarenta años. Esta es tu semana o tus meses de cuarenta años, por llamarlo así. En los cuales Dios está probando su corazón. Dios está queriendo mostrarte, mirá, esto está faltando en tu corazón. Mirá, y él pone tu nombre, esto está faltando en tu corazón. Y en el momento de prueba, es lo que Dios quiere hacer, mostrarnos cuáles son nuestras carencias. ¿Para qué? Para que busquemos aquello que nos falte en la persona de Dios. En Jehová, en Dios. Y que me hizo caminar por ese deseo. Y que me hizo entrar. Pero no me hizo, recordemos, no me hizo entrar solo. Recordar cuando mi corazón fue probado. Segundo, recordar, número uno, cuando su provisión fue sobrenatural. Mirá versículo tres. Y te afligió, y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná. Comidas que no conocías tú, ni tus padres. Dice, la habían conocido. Para hacerte saber que no solo el pan mirará el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. ¿Y hasta qué quise tener hambre? Quizás hubiera momentos en este año de escasez. Todos estos cambios económicos que subió Montaluz, subió el agua, subió, todo subió, todo subió, todo subió por todos lados. Y quizás por ahí no se veía el año en el camino. Quizás hubo un recorte en tu presupuesto este año, en este mes, que por una circunstancia no llegaste económicamente. Quizás hubo un mes que estuviste contraprestado y hubo dijiste, no sé si voy a llegar. Y ves el sueldo al final, al principio, al medio, y decís, ¿llegaré? ¿Somos cuantos en casa? ¿O hay sustento? ¿Llegaremos con esto? Pero ahí dice, ¿no? Te hizo tener hambre. Pero después dice, y te sustentó con maná. Acuérdense de ese maná, ¿no? Era cuando el pueblo israelí se había estado fijando, mirá, nosotros aquí estamos pasando hambre, mirá, decíamos los cuernos, las cebollas, todo eso. No sé cómo decía Vanessa, la israelita, ¿no? Pero decía, y acabamos muy de hambre. Y que bien de Dios, que es maná. Cuando lo vieron, el nombre maná significa que es esto, ¿no? Porque era una comida que todos los días le llegaba. Y acuérdense, no la podían guardar para el siguiente día. Porque si la guardaban para el siguiente día, se podría. La provisión de Dios era bien. Y quizás cada día en tu vida, quizás que ha pasado por las circunstancias físicas, con el sustento quizás, ha visto la provisión de Dios día a día. Que no faltó. Quizás no siempre pudiste comer un asado, no siempre pudiste comer una alasada, una tarilona, lo que sea. No pudiste tener la comida de todo que te gustaría. Pero tuviste. No faltó nada. Quizás a pesar de eso aumentamos el peso, no quiero traerlo. Pero estamos ahí. Y viste la provisión del Señor. La provisión que aparentemente nos llegaba. Pero fue una provisión milagrosa. Nosotros como familia tremela, que lo entendamos, bastante. Parecía que íbamos a llegar, por la mitad de un sueldo que se nos recortó. Y de repente, de un lado, por otro, por otro, por otro. Y creo que tuvimos el sueldo, la mitad del sueldo que nos faltaba y un poquito más. Porque la provisión de Dios no era así. No la podés decir, no me voy a llegar. Pero Dios siempre te dice, sí, vas a llegar. Que de repente te aparece una cosa u otra y tú dices, llegué. Por la gracia de Dios. Llegué. Y dice, y esa dice, comida que no comías, tú ni tus padres habían conocido para hacerte saber que no solo tu familia era el hombre. Quizás muchas cosas de la provisión de Dios antes no las experimentaste. Y este tiempo la has podido experimentar. Y has podido ver como Dios nunca te hizo para nada. Quizás tus papás no experimentaron eso, como dice ahí. Estamos sacando aplicaciones. No son versículos directamente para nosotros. Estamos sacando aplicaciones. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Ves? Ellos no la vieron. Vos hoy podés decir, qué linda fue la provisión del Señor para mí. Y acordate, Dios nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Su provisión llega en el momento justo cuando más la necesitas. Y me acuerdo una vez una frase que siempre recuerdo que dijo Miguel una vez. Dijo, no hay tiempo perdido, si se espera, se espera en Dios. No hay tiempo perdido, si se espera, se espera en Dios. Y esperas que quizás Dios te tiene que llegar a ser para algo que te falte. Vas a ver que esa espera va a ser total y útil para tu vida. Porque vas a ir viendo como en ese tiempo de espera vas a orar más, vas a aclamar más a Dios, vas a crecer, vas a buscarle. ¿Por qué dice? Porque no solo de pan viviré el hombre. Es una toda palabra plena de Dios. Porque vas a escuchar esa palabra, te va a sustentar, te va a mantenerte firme y después en base a esa palabra se va a presentar y vas a llegar a qué? A confiar más en el Señor. Y vas a ver la provisión del Señor llegada. Vas a ver esa provisión del Señor llegada. Cuando veas su provisión sobrenatural, arrodillate y dices, Señor, gracias, Señor, gracias. Porque nunca me hiciste faltar nada. Esté en el gobierno que esté, Dios, su provisión es la vida. Su poder es el mío. En lugar de todo lo que tengas, Dios es el mío. Su provisión nunca va a faltar. También, cuídate de recordar sobre él, vamos a avanzar, porque me va a tardar mucho menos. Pero dice, cuando su cuidado se especial. Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. ¿Se imaginan? El pueblo de Israel cuarenta años con la misma ropa, ¿no? Pero que ese vestido no se rompió nunca. Y los pies de tanto caminan, a veces uno camina en capital y todo eso y hace un calor terrible y te terminan de tener los pies. Y el pueblo de Israel cuarenta años estuvieron pagando en el desierto. Y igual, Dios nos estuvo allí. Su cuidado es especial. ¿Vos has visto este año cuidado especial de Dios en seguridad? Quizás nos ha cuidado de un accidente de tránsito. Nos ha cuidado en medio de un asalto que nos terminen matando. Nos ha cuidado nuestra familia en medio de una enfermedad. Quizás te ha cuidado hoy, vos vienes en la tele de entrada y por ahí. Dios te ha cuidado que no te pase esto. ¿Cuántas? Quizás de las cosas que nos enteramos que nos pasan, como Dios nos cuidó. Imagínate como hay incensión, pero aquí de las cosas que no nos enteramos. Y de las cosas que quizás Dios hizo que pasara una circunstancia, para que otra circunstancia no se diera y no te pasara a vos. Y no me pasara a mí. No me pasara a mi familia. O ves un accidente por aquí, por allá, y ver en la ruta. Y ver que Dios te cuidó. El grupo a mi día fue y llegó bien. El cuidado de Dios es ese. El cuidado de Dios es ese. Cuidado que todavía tengan su trabajo también. Mirá que a veces como que nos acostumbramos a decir, no, yo tengo mi trabajo, me tengo mi trabajo. ¿Qué sucede que llega el fin de año y dicen, hacemos el corte personal y nos vamos en eso que sale? Dios este año te permitió seguir continuando tu trabajo. Es el cuidado en especial de Dios también. Cada cosa que por ahí nosotros pasamos por alto. Pero mirá, recordá este obra. ¿Recordá este obra de este año del Señor? Te sentaste, te rodeaste y te dijiste, gracias a Dios por cómo has cuidado de mí y de yo también. A pesar que no estén haciendo el todo bien y todas las cosas, pero Dios, nos vamos a cuidar de mí. Hoy lo podás hacer y decirle, Señor, gracias. Señor, gracias. Te acordarás. ¿Te acordás? ¿Me acuerdo? Número dos, vamos a avanzar. Pero quiero que veamos una cosa. ¿Sabías? Me voy a leer de acá algo que encuentre diciendo. Dice, ¿sabías que un águila sabe cuando una tormenta se acerca mucho antes de que empiece? La águila entiende, no sabemos cómo, pero entiende de qué esa tormenta se acerca. ¿Y sabe qué hace el águila? Se vuela un poquito más alto, ¿para qué? Para esperar esos vientos que van a venir. Y cuando pega la tormenta, ¿qué hace? Extiende sus alas para que el viento la agarre y la lleve por encima de la tormenta. Mientras que la tormenta está destrozando abajo, el águila huele encima de ella. El águila no escapa de la tormenta, simplemente usa la tormenta para levantarse más alto. Se levanta por los vientos que trae la tormenta. Que las tormentas nos ayuden a nosotros a volar más alto. Usamos las tormentas, ¿para qué? Para volar más alto en dependencia de Dios. Que eso sea así como el águila, lo vamos nosotros también a hacerlo, ¿no? Usa el cielo. Número dos, vamos a avanzar. Segunda. Segunda, cuidado que debemos tener. Número uno, cuídate de recordar su obra. Segundo, cuídate de recordar su guía. Fíjense en el círculo cinco. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como Jehová castiga... Perdón, no me voy a decir que lo hice. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová, tu Dios andando en sus caminos y temiéndolo. También vamos a reconocer su guía en el momento de disciplina. Quizás este año nosotros pecamos, cometimos errores y vivimos la disciplina de Dios hacia nosotros. Vimos como Dios nos tuvo que sacudir un poco para que nos demos cuenta a qué estamos cometiendo mal, qué estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque la disciplina tiene un propósito, ¿no? Eso nos llamó la atención para que nos demos cuenta que estamos llenos de la dirección incorrecta. Dios eso quiere que despertemos. Y miren Hebreo 12, 5 y 6. Vamos a verlo. Hebreo 12, 5 y 6. Dice, Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor y desmayes cuando eras reprendido por Él. Porque Señor hay que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por Hijo. La disciplina hay que recibir por Hijo. Cuando vos sepas que hay una disciplina para el Señor para tu vida, recordá que es porque es parte del cuidado de Dios. Es parte del cuidado para que yo corrija mi dirección. Y cuando estés pasando por disciplina, abriste su oído en el corazón. Sigue, Señor, mostrame que es aquello que yo estoy haciendo mal. Y muchas veces sabemos que estamos haciendo mal. No es necesario que una vez reciba una pelea del cielo, ¿no? Pero en muchos casos, quizás sí. Quizás no sabes cuál es la advertencia que Dios quiere hacer. Como preside a Dios, ¿qué es el tema que corregimos en el mundo? Toda nuestra vida vamos a tener que corregir muchas cosas. Todos, constantemente, constantemente. Como hace en las águilas, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo, ¿no? Esa águil va a tener, ¿qué hace para volar más alto? Tiene que sacarse las plumas, cortarse el pique y para... Todo eso tiene que ser. No debe ser un proceso fácil. Lo tiene que ser para volar más alto. Y la disciplina del Señor muchas veces va a hacer eso. Va a ser dolorosa, pero hasta la larga te va a hacer volar más alto. Y va a hacer volar más alto y va a saber cómo la gloria del Dios va a ser grande. Quizás no va a causar alegría. No se va a causar en el momento. Pero a la larga los frutos van a ser grandes. Porque la gloria del Dios va a ser grande. Por cómo Dios fue tratando tu corazón y fue cambiando. Entonces dices, gracias a Dios porque a pesar de todo esto, eso implica que tu cuidado hacia mí es todo. Es para que te quieras hacer algo mejor de mí y por eso me estás haciendo pasar por eso. La disciplina. ¿Estamos dispuestos a recibirla? Pues si estás dispuesto, vas a verlo en el cariño. Número dos en esta parte. Su guía en tiempo de abundancia. Vamos a ver a Deuteronomio. Después dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Versículo 6. Andando en sus caminos y temiéndoles. Porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra. Tierra de arroyos, de aguas, de puentes y de manantiales. Quebrotan en vegas y montes. Tierra de trigos y cebada y de vides y vieras y granadas. Tierra de olivos y de fe. Versículo 9. Tierra de Terodomio 8.9. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada de ella. Tierra en cuyas piedras son hierro. Y de cuyos montes sacarás cobros. Y comerás y te saciarás y bendecirás a que va tu Dios. En la buena tierra que te habrá dado. Su guía en el tiempo de abundancia. En el tiempo de abundancia sí, ya pasamos a la disciplina. Pero ahora viene el mejor tiempo. Es decir, ahora voy a... Estoy bien con el Señor. ¿Qué tengo que hacer? Seguir dependiendo de Él. Seguir dependiendo de Él. No en el momento nada más que todo está mal. En el momento que tenés que restaurar tu corazón. También ahora. Si está bien tu corazón, ahora decir, guardarás. Como dice acá. Guardarás los mandamientos que jugó a tu Dios. En tu corazón. Pero dice, temiéndole. Dice ahí, perdón. Andando en sus caminos. Lo guardás vivido. Temiéndole. Un temor reverente. Un temor obediente. Voy a obedecer esa palabra de Dios que tanto escuché. Hoy la voy a obedecer. Por temor a Él. ¿Por qué quiere que Él sea realificado con mi vida? Voy a temerle. Ese implica el temor de Dios. Un temor en obediencia a Él. Uno, un temor de miedo. Señor, yo te sigo. Mi vida, porque primero te amo. Te quiero obedecer. Te quiero temer. Y quiero que sea realificado con mi vida. Eso habla ahí, ¿no? La palabra de Dios está para ser amada, obedecida, pero jamás para ser inmada. Amada y obedecida. Porque acuérdense. Lo que siempre decimos. Es la voz de Dios para nosotros. Y quizás muchas veces nosotros tenemos la voz de Dios cerrada. O muchas veces en la semana nos pasa que por ahí cuando tenemos la voz de Dios cerrada. Pero el Señor no me hable. ¿En qué Señor no te va a mandar un WhatsApp? Te va a hablar a través de la palabra de Dios nada más. Y quizás no vemos la guía del Señor. ¿Por qué? Porque no la voy a buscar. Proverbios 3.5 dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. La experiencia no me va a dar lo que me da la palabra de Dios. Experiencia todos podemos tener. Pero la palabra de Dios es lo que tiene que llame a mí. Dice. Fíate. Confía. Agárrate. Mantenete ahí. No te soltes. De Jehová. De Jehová dice con todo tu corazón. No comparte. Alguna parte cierta parte. No es total. Dice. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Tu conocimiento. Tu experiencia. Tu ministerio. Todo lo que ya sabes. Y no te apoyes en eso. Todo lo que es la dependencia en Dios. Todo lo que es. Todo lo que es. Todo lo que es. La dependencia en la palabra de Dios siempre me hará recordar de dónde vengo y hacia dónde voy. Siempre me hará ver de dónde vengo y a quién tengo que depender. Mirá de dónde Dios me sacó. Y sé que Dios me sacó de allí y mirá cómo me mantiene y qué es lo que Dios tiene para mí. Dependencia. Dependencia. Y no olvidarme de Dios. Pero dice el reciclo 10 dice. Y comerás y te cesarás y bendecirás el que va a tu Dios por la buena tierra que te hará. Bendecirás. Te harás gracias a Dios. Comerás y vas a disfrutar. Pero vas a ver eso. Vas a ver eso. Siempre a la gratitud. Algo que me encanta a mí que tiene la gente en Estados Unidos. Que con sus comienzos fue con las cosechas y todo eso. El día de la edición de gracias. Cuarto jueves de noviembre hacen el día de la edición de gracias. Como familias se juntan y dan gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. ¿Cuándo fue como familia nos juntamos y dijimos, Señor, gracias? ¿Hacia cuánto? Quizás lo hacemos de una manera personal. No está mal, ¿eh? Pero que un día como familia podamos, cada vez que juntarse, hoy vamos a dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante este año. Por las pruebas, por las bendiciones, porque tenemos trabajo, porque tenemos una casa donde vivir, porque a pesar de que tuvimos problemas de salud, estamos bien. Buen día, juntarse y hacer una cena especial, si quieren, como hacen allá en Estados Unidos, allá como en pavo, no es riquísimo, pero hacer, qué sé yo, si tenés que postular unos videos ahí, no importa. Pero sentarte como familia y dar gracias al Señor por todo lo que Dios te dio. Que tus hijos ven que se han agradecido por lo que Dios te dio. No, pero lo ven, sí, porque también ven que es algo especial también la gratitud del Señor. Es algo especial, dar gracias. Mirá, vas a recordar todo eso por la buena tierra que Dios te ha dado. Cuídate a reconocer su guía. Y lo último, ya con esto terminamos. Cuídate a reconocer su presencia. Quizás recordás el pasado, ves su guía, pero puede llegar a un momento en que ya un poco como que me empiezo a acomodar. Y que ya estoy tan tranquilo con lo que me pasa. Y puede pasar lo siguiente. Y por eso, sigue el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus decretos y sus asistos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites tus vacas, tus ovejas aumenten, la plata y dinero se multiplique y todo lo que tuvieras se aumenta y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, te casas en servidumbre. Y ahí seguimos. Peligra de saciarme. Ya llegó de que ya pasé todo lo más difícil, quizás, y llegó un punto en que ya me acomodé. Ya está, ya logramos mucho, eh. Vine acá con familia, estamos bien, vamos, vamos, vamos. ¿Y qué dice acá? Versículo 12. No sucede que te comes, que comas y te sacies. Coma y te sacies. Porque hay un momento que está todo tan bien, mirá lo que logré. Y por eso sigue en el versículo 14 y dice, y se enorgullezca tu corazón. Y se enorgullezca. Anteriormente, acuérdense en el versículo 10, ¿no? Y comedad y te sacerás y bendecirás a Jehová tu Dios. Ahí te bendecirás para gracias a Dios. Pero no te olvides. Es que quien te da las cosas de Dios. Él es el que te da. No sucede que te comien. Y el hijo de buenas casas quizás va a tener un progreso económico, puede llegar con una buena familia, que los hijos van a tener en la escuela, que sean los buenos hijos, los que tengas. Pero quizás te empezás a dar la comunicación de lo que tenés. Diciendo, mirá, todo lo que hemos logrado, mirá, ya no estoy mal, ¿eh? Qué bueno, y empezás a llenarte de cosas aquí, a hacer más horas en el trabajo, descuidar la familia, quizás hacer, eh, ir por aquí, ir por allá, ir por allá. No, no, pero hoy no me diré, no, no pasa nada más, total. No, pero no me da tiempo para ir al ministerio. No, no, lo voy a hacer ahora. Y empezamos de a poco a despiertos, y nos vamos saciando, y estamos tan tranquilos, de que de a poco Dios va quedando. No, no, estoy muy cansado. No, no, vamos a morar con familia hoy. Está bien, está, no hace mucho sueño, no hace muchas horas, capital, o no sé, lo que hice acá. Estoy muy cansado. Olvidar, olvidar. Y Dios va quedando de lado, y de lado, y de lado. ¿Por qué? ¿Y ahí llegó a qué? Olvidar. Olvidar. Cuídate de eso. Cuídate de saciarte. Recordá lo que debe saciar la persona de Dios. El libro es de orgullecerme también. El versículo 14, como lo vimos, dice acá. Se enorgullezca tu corazón y te olvides que vos, Dios. Primero, ¿qué hizo Dios? Te sacó de tierra de Egipto. ¿Lo sacó de tierra de Egipto qué? ¿Qué? Que eran esclavos. Primero te sacó de aquella vida, pensemos en nosotros ahora. Ahora, me sacó de aquella vida, alejá de Dios sin propósito. Veíamos una vida triste, una vida que realmente estaba vacía. De ahí me sacó Dios. El versículo 14, dice, de tierra de servidumbre. También nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. De ahí nos sacó Dios. Dice, que te hizo caminar por un desierto grande. Dice, y espantó, selló de serpientes a piedra, que te torpeó el desierto donde no había agua. Te sacó agua de la lucha de ese adrenal. Me sacó y me cuidó en el desierto también. ¿Por cuántos desiertos habrás pasado? De Dios, te cuidó. El desierto, probablemente no es agradable. Es terrible. Pero ese desierto, quizás voy a estar en tu desierto. Quizás hoy en ese desierto. Y quizás en ese desierto estás renegando contra Dios. No, no te olvides. Dios te cuidó ahora. Dios te va a cuidar ahora. Te sacó, te dice, te sacó agua de la roca invernal. Sació tu sed. ¿Cuántas veces Dios respondió a nuestras preguntas? ¿Cuántas veces está en un momento de crisis? Y Dios estuvo allí y sació mi sed. Sació mi sed. No te olvides de eso tampoco. Me sustentó milagrosamente, ¿no? Hablando del maná, que ya lo vimos. Dice, probándote para la postre hacerte bien. Probándote para la postre hacerte bien. El desierto. El desierto. A la larga va a rendir sufrir. A la larga. Pero a veces no nos gusta esa palabra a la larga, ¿no? No nos gusta. A la vista, a la postre hacerte bien. Y por último, y cuidado, peligro y autoeliminante. Versículo 18. Sino que acuérdate, Jehová tu Dios, porque Él te hagan poder para hacer la riqueza a fin de confirmar tu pacto por tus padres. Mas si llegaras a olvidarte, Jehová tu Dios, que anduvieras en el poder de Dioses ajenos, y les sirvieras a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová describerán con vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestros. Pablo dijo, ¿no? Si no que va a ir para mi cuerpo y lo pongo en servilumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo mismo, imagínense si Pablo tenía ese miedo de ser descartado, de ser desechado para el servicio de Dios. Imagínense, Pablo sirvió a Dios, escribió muchas cartas de la Escritura, estuvo allí. Pásate más, más. Cuídate, no olvídate de Dios. Cuídate. Dice, yo lo afirmo, que es cierto. Cuidado hermano, de que no descartarme a mí mismo. Y detenerme 28 años en el leo. Dice, acontecerá que si llegues atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todo su mandamiento, que Dios prescribo hoy, también Jehová tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te exaltará. Te exaltará. Qué lindo saber que si yo hoy guardo la palabra, Dios me va a exaltar, porque ya voy a llevar su mano. Cuidado, si hacemos un recuento a las personas que ya no están, saben qué lista podemos hacer de aquellos que se auto eliminaron y descartaron. ¿Qué nos pasemos a esa lista? Aunque duela, ¿qué nos pasemos a esa lista? Que seamos de los que en 10 años seamos en Mujacá y seamos más, ¿no? Obviamente, no se dice a la mañana y a la tarde porque no hay que hacer el lugar, ¿no? Pero que podamos decir, Dios te exaltará sobre todas las naciones. Pero por eso, cuídate en no olvidar de Jesús. ¿Vamos a orar? Padre amado.